Y hola que tal amigos sean bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Dragon Ball Legends El día de hoy gente les traigo más partidas con Broly Super Saiyan en un team de Super Saiyan En este caso por acá les muestro el team Lo voy a llevar con Bardock Senkai 7, ya lo tengo a full en el Soul Boost Nunca muestro por lo general esto, pero siempre que juego ya tengo los personajes a full Como lo pueden ver está en el 200% en cada nivel del Senkai Ok, a Broly obviamente también lo tengo pues a full, lo tengo en el 700% por acá se los muestro rápido Ok, está en 700% y bueno Vegeta también Así que este es el team en el cual lo voy a estar utilizando por acá Bueno, intentar aprovechar una de sus habilidades únicas de Bardo Que es cuando cambiamos de él hacia otro personaje, creo que era esta Por acá nos dice que se aplican los siguientes efectos a los aliados Super Saiyan Cuando este personaje es cambiado a Standby, o sea cuando lo dejamos ahí descansando En este caso nos aumenta el daño que infliguen los aliados en 25% Nos aumenta la probabilidad de crítico en un 30% durante 15 segundos Y nos aumenta en 70% el daño del crítico durante 15 segundos Así que si tenemos crítico vamos a causar muchísimo daño Y bien, como les comento vamos a estar utilizando pues a este team En este caso los que voy a estar utilizando siempre independientemente de que me lleven counter Va a ser Bardock, Broly, obviamente esos son fijos Y Vegeta ya que posiblemente en todas las batallas me lleven personajes verdes Para hacerme counter a los azules Ok, Vegeta está decente, ya lo tengo en 6 estrellas, lo he estado subiendo con multi set of power Y bueno, tiene buenas estadísticas defensivas en ataque, no tanto Pero bueno, el personaje se comporta bastante bien, está decente Tiene daño bastante bueno, creo yo Y bueno, los demás personajes que están viendo por acá en el team El Goku verde, Super Vegeta color amarillo El Goku este de acá, Kaioken Simplemente van para darnos sinergia Por acá les muestro un momento su set ability Bardock me da straight attack Y defensa en un 23% El Goku verde me da 30% De straight attack Defensa también Vegeta me da 30% Los personajes sagas from the movies o Saiyan Él me da un 15% de strike Y blast defense En un 15% de los personajes que tengan ambos tag Pueden también mencionar que me da strike, ¿no? También en 15% a los personajes que tengan ambos tag Super Vegeta me aumenta el ataque de blast Y el crítico El daño crítico Y el Goku blue me da, bueno, strike attack y defensa en 30% Por acá faltaría la de Broly Pero bueno, Broly solo les da a los powerful Aquí está, a los powerful opponent Cuando lo tienes en dos estrellitas Entonces, como comento Básicamente es para aprovechar la habilidad única de Bardock Que nos aumente la posibilidad de crítico Y también el daño crítico Tanto con Broly como con Vegeta Que son Super Saiyans Ya he probado varias veces teams de Bardock El último que probé era con el team de películas Creo que lo llevaba con este Goku El Goku verde y con Vegeta No lo recuerdo bien Ya hace tiempo que grabé ese video Y bueno, para la gente que me pregunta del Equipment Yo casi siempre lo elijo en automático, gente No sé si se los puedo mostrar por acá el Equipment que le llevo Pero bueno, tienen que fijarse En donde tiene más estadística el personaje Bardock tiene más estadística en Strike Le llevo ese Equipment que le sube el Strike Que tiene defensa contra los verdes Ok, creo que este es el único que no está tan bien Pero bueno, me aumenta el daño del Special Mug Me da daño contra los Saiyans Entonces no está tan mal tener tal vez algo de daño en Blast Por acá defensa, daño de Strike y de Blast Broly por acá también Equipments que me dan estadística de Strike Este me da defensa, este me da 40% de recibir menos daño Cuando nuestra vida es menor del 50% Contra personajes de color verde, así que está bien Por acá daño de Strike Defensa en Strike y Blast Defense Y bueno, crítico también Más daño de Strike, defensa contra híbridos Por acá con Vegeta que me aumente el crítico Defensa en Blast Ataque de Blast, eso no está tan bueno Pero ok Este fue el único Kidman que yo puse Todo lo demás está en automático Ok, esto me aumenta el daño de Strike Crítico, recuperación de Ki en Vegeta Y bueno, por último llevo este Que me aumenta el crítico Defensa y daño de Strike Por general cuando ustedes dan en AutoCelec Y tienen marcada la casilla esta del Equipment Les elige Equipments correctos Tal vez alguno que otro Como el que me puso ahí creo con Vegeta Que me daba daño de Blast No está tan bueno al ser un personaje de Strike Pero bueno, igual viene genial Tener tal vez un poco de estadística adicional en Blast Ya que no tiene tanto al personaje Pero como les comento Yo casi siempre lo elijo en automático Gente, por eso no muestro los Equipments Pero pues ustedes fíjense En donde tiene más estadística el personaje Y ya debido a ello Pues son los Equipments que tienen que equipar Ya sea de Strike o de Blast O si quieren aumentar crítico En este caso para este Team Y bueno, ya sin más Los dejo con las batallas Así que, let's go Versus Rival Universe Doble Counter Double turno, bro ¿Tanque es con Keflau Game? Zep Guardame esta Guardame esta Usar golpecitos Intero Broly Bueno Broly no va a durar mucho acá Uff Ahora topo Activo ya la Activo ya la Ulti De turno, bro Vamos con Vegeta Voy a activar ya la Ulti De Vegeta Necesito el daño extra Para los aliados Ok, vamos por Broly Usamos carta verde Estoy muerto acá Creo que no alcanzo No No, dropeó combo Que mierda Que mal jugó ahí Adiós a topo Tengo que usar Ryzen aquí Gente Uff Se lo cancelamos Bien Que mal Que mal uso el Ryzen ahí Ahí con 20 Genial Aguantar un poquito con Bardock XMT Ulti Se tanqueamos acá Con Vegeta Genial Cancelarle el Ryzen Nos hace un daño considerable Jiren Uff Ok Y turno, bro Con Kefla Perfecto por mí Otra cartita Me vendría genial Y Dropeó combo No conecto la Ulti Ok Uso de Strike Está muerto Voy a meter a Bardock Aquí Voy a seguir con Bardock Voy a usar aquí Ya la Main Ability Voy a seguir pegando Con este güey Usamos The Blast Y usamos la Ulti Ok Ok, está muerto Fusiones Ok, fusiones Uff Pensé que iba a hacer Side Esto no es bueno Positos Perfecto Ok No sé con qué me atacas Espero que sea Blast Tagleada Valgo lag Mi compa Ok No va a tanquear ¿O qué? Tanquea Vendría genial Otra de Strike Bueno Blast No cambió Pensé que cambiaría Qué extraño Voy a seguir aguantando Con Broly Meteo de Blast Kefla ya No Vamos a usar aquí Azul Tanquea con Kefla Recupera Vidita Usamos esto Ok, perfecto Vamos a usar esto aquí Uff, en serio Vamos a usar Rising Uff Pura Strike Gente Esto no es bueno Ok, salió bien Usamos la Main Ability aquí La usamos ya Debería morir Tiene el daño Que tiene Vegeta Pues no Se quedó corto El wey Ya se unió a Nice El crítico De Verdok Ok Mi turno Bro Empieza Kefla Perfecto Voy por Broly Activar aquí Main Ability Usa ya está Eh Ahí tenemos crítico Le bajamos Bastantillo Bastante bien He pegado con Tocleada Voy a tener que aguantar aquí Un poquito Tiene crítico también Él Y el tanqueo con Vegeta En caso De algo Uff Está bien roto ese juguete Eh Todo lo que me ha bajado Ok Uff Cansado esquivar Gente De vivo No hay Find Bastante genial Con la azul Espero que sí Bien Se me queda Gogeta Oh me va a pegar Eso no es bueno No me dejó Feint Esto no es bueno Eh Ok Rising Tendrá verde Tendrá verde Lo solo verde Roja Adiós Broly Pero bueno Cumplió el vato ¿Puedo pasar esto? Que muerto Uff Versus God King Por Vegeta Ok Traigo a Sama No pensé que lo traería Pero ok Me pego con Vegito Usa verde A ver si me metió Strike Ok Ah bueno Como Dios Otra en Strike Ok Bro Otra en 5 Voy a tanquear con Broly Vamos Amarilla Cruzar verde Este güey se va a jugar Bastante bien Nah güey Le tocó perfecto Estúpido La ulti O que La ulti Rise Creo que es roja o verde Roja güey Ah pues ya se me complicó ya la partida A la gente Adiós a Vegeta Adiós a Vegeta Ah pensé que me iba a usar cover Que Barro aguanta Aguanta la ulti A ver que anda Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Mi turno bro Voy a usar aquí a Ryzen Vamos con azul Muy bien Y ahora voy a usar main ability voy a usar esta y voy a usar aquí la ulti, todo verde goku revive el perro puede que tenga carta verde, ok utilizo la ulti uff que buena gente estoy muerto jugó bastante pasivo en mi torno bro la ulti, a ver si puedo usarla con sabiduría ok bro posiblemente aquí me ganaba y creo que no alcanzaba a pegar con la ulti pero ok que inicié con el kit goku ah perfecto, esto no es bueno voy a dejar un poquito a bardock esto podemos recuperar vida golpecitos es mi turno bro ok, mete kit goku voy a meter a broly estemos crítico eso ha venido genial otra carta pero bueno esa arquea la ulti eh igual que no muere ok el tanqueo con goku en serio creo que esta muerto eh si supongo que por el buffo para gohan pero es como que ok no se lo puedo pegar con la célula aquí no me esquiva rising si ok se rindió perfecto y bueno gente yo creo que voy a ir dejando el video hasta acá tampoco quiero traer tantas batallas luego se vuelve queda muy largo el video eh, conclusión del team es tan bueno pero perdí algunas antes de empezar a grabar eh ustedes van a ver estas ya seguiditas pero antes de empezar a grabar estoy jugando yo un poquito para ir probando el team yo siempre hago esto con todos los videos juego un poquito yo y luego después empiezo a grabar entonces como les comento esta bueno el team supongo que tengo que seguir practicando con él pero lo malo es que en todo momento en todas las batallas te van a llevar counter porque ya saben que va a ser con bardo con broly y con vegeta para hacer counter no al posible personaje verde que ellos te lleven entonces pues ya esta por acá yo les traigo el team ustedes si tienen a los tres personajes pueden probarlo incluso si tienen al Goku Super Saiyan 3 Senkai posiblemente funcione mejor este equipo y bueno ya esta como siempre like y suscripción me ayudan bastante en descripción twitter, twitch mis demás redes yo soy Driver espero que tengan un excelente día y nos vemos hasta la próxima chau chau chau